Ayer tuvimos la capacitación para la guía de aplicación de la vacuna pediátrica, es de la marca Pfizer Biotech. Voy a dar rapidísimo una síntesis o un resumen muy breve. Es una vacuna de ARN mensajero, codifica la producción de la proteína viral S, que se encuentra en el SARS-CoV-2, que es el causal de la COVID-19. Así activa el sistema inmune y hace la producción de anticuerpos específicos contra este virus e impide que el virus se acople a los receptores de las células de las personas vacunadas. Requiere ultracongelación de menos 90 a menos 60. La dosis es de 0.2 mililitros. El esquema son dos dosis, contando la primera dosis como el día 0 o el día D. La segunda dosis sería a partir del día 21 hasta el día 42. Es intramuscular en el músculo deltoides, del brazo no dominante. También para la aplicación hay que asegurarse que venga el frasquito en la etiqueta naranja, no la gris, que es la normal para adultos. Las contraindicaciones son antecedentes de alergia grave tipo anafilaxia a cualquiera de los componentes, como es el polietinil glicol. Perdón, lo vamos a publicar todos, todos los medicamentos y sustancias que tienen este componente en la página oficial de la Secretaría de Salud para que estén atentos. Las contraindicaciones absolutas. Se debe diferir 90 días la vacunación en niñas y niños que hayan recibido plasma convalesciente. A todas las niñas y niños menores de 5 años está contraindicado, así como personas mayores de 11 años. En situaciones específicas se puede administrar la vacuna de SARS-CoV-2 y también la de influenza de forma simultánea, pero con otras vacunas no necesita un intervalo de 14 días de la aplicación de una vacuna diferente a la de Pfizer. Se debe de reprogramar la vacunación cuando las niñas o niños presenten temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados, tenga trastornos de tipo hemorrágico grave, haya recibido otra vacuna en los 14 días previos, con excepto de la vacuna de la influenza estacional. Cuando presenten síntomas compatibles con COVID-19 o tengan un cuadro activo y aún continúan con síntomas de este padecimiento. Y las niñas y niños que viven con VIH descontrolado deben de recibir asesoría por un médico. También comentar que los efectos adversos más frecuentes son dolor en el sitio de inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor de músculos, dolor de huesos, fiebre, los cuales son de intensidad moderada y se resuelven espontáneamente o ceden con analgésicos tipo paracetamol en las primeras 48 horas. En caso de que persistan las molestias, por favor no se automediquen y consulten a un médico, a un facultativo. No se recomienda el consumo de analgésicos tipo salicitatos, como son la aspirina. Y es el resumen, lo vamos a subir en la página oficial de la Secretaría.